Hola gente de la comunidad Hoy vamos a restablecer un teléfono de tecladito de marca Zengua El modelo es el S301 Para hacerlo, recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Y se debe de hacer cuando su teléfono ustedes vean que no se desempeña correctamente Para hacerlo, entramos aquí a menú Vamos a bajarnos hasta abajo Y vamos a entrar a la opción que se llama ajustes Y vamos a tocar el botón de ok para entrar o acceder a ella Aquí vamos a irnos a la opción número 3 Ajustes del teléfono y vamos a tocar el botón de ok para entrar Aquí bajamos hasta la parte de abajo a la opción que se llama restaurar configuración Y vamos a tocar el botón de ok Aquí nos pide ingresar un código En este caso el código es 1, 2, 3, 4 Mismo que vamos a poner en este momento 1, 2, 3, 4 Y vamos a oprimir la tecla o botón ok Y aquí nos saldrá este aviso Que se borraron todos los datos del usuario Es decir, toda nuestra información Y al darle ok, nuestro teléfono se va a apagar Se va a restablecer quedando a configuración inicial Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!